¿Qué anunció que llegabas a la América, William? Bueno, no digo que... no lo quiero tomar por ese lado. Yo sin respeto por ser el año de centenario, yo me imagino que la afición y toda la gente que está cerca de la América esperaba una contratación como que de más peso, ¿no? O sea, un jugador con más renombre, más reconocido. Y yo desde cuando sabía que supe que iba a venir, yo imaginé que sí sería complicado más por ese reto. O sea, de ser el centenario, de ser un año muy importante para el club, y está atrayendo a un jugador que quizá no es tan conocido, ¿no? Entonces, yo respeto, yo entiendo todo eso. No tengo como que decir que estoy callando bocas, pero sí estoy haciendo mi trabajo y las cosas me están dando bien. Entonces, pido a Dios para que me dé salud, para que yo pueda seguir trabajando y aportar lo que tengo que aportar. ¿Qué perfil te consideras, William? ¿Yo? O sea, es muy delicado, muy sencillo hablar de sí mismo. ¿No? Yo veo complicado en este punto. Pero yo siempre busco trabajar. Yo me meto en un perfil de un jugador que siempre pelea balones, un jugador que siempre busca aportar en la parte defensiva, en la parte ofensiva del equipo, que siempre busca echar ganas, que siempre busca defender bien los colores que está defendiendo. Así, o sea, me veo un jugador que viste la playera, que viste la camisa y sin dejar todo por el equipo. William, ¿cómo han analizado al rival del próximo domingo que tú estuviste en la Liga de Corea? Un rival muy complicado. Creo que ya llevan como 3, 4 años con la misma base. Tiene seleccionados coreanos, o sea, juega muy bien a los topes, o sea, un equipo muy bien organizado, muy bien parado en la cancha. Yo veo un partido duro, un partido complicado, pero veo también un equipo, la parte de nosotros muy motivado por estar en la final y esta motivación que tenemos extra de saber que todavía vamos a jugar en la final, creo que es un combustible más para aplicar en ese partido domingo y hacer el pase a la semifinal. Un partido duro, un partido difícil, pero nosotros, o sea, tenemos muy buenas condiciones para hacer frente a este equipo y dar el pase a la semifinal. ¿Hay alguna presión extra por lo que pasó el año pasado que quedó eliminado el equipo?